Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Economía y trabajo, dos de los asuntos que aparecen con más frecuencia en la lista de preocupaciones de los españoles y dos de los asuntos que ocupan a la mayoría de administraciones, desde el Estado a los ayuntamientos. Hoy vamos a charlar de las medidas que desde un consistorio se pueden poner en marcha para reactivar la economía y promover el empleo. Está hoy con nosotros el alcalde de la localidad toledana de Torrijos, Juan José Gómez Hidalgo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar de estas medidas que desde un consistorio se pueden poner en marcha para reactivar la economía y el empleo. Ustedes han optado por, tienen una apuesta muy clara con el centro de empresas, el vivero de empresas tecnológicas. Así es. Una apuesta clarísima que yo creo que está ayudando al menos a que nuevas actividades promovidas por jóvenes emprendedores vengan a nuestro municipio. Algunos de ellos son de nuestro pueblo y otros son de la comarca y de más allá de la comarca. Con el vivero pues estamos intentando poner en marcha un gran centro neurálgico sobre el cual pivote toda la dinamización económica del municipio, dado que pretendemos que este centro sea un centro no solo para los viveristas allí instalados, sino también para todos los empresarios torrijeños. Y la verdad es que no llevamos ni un año de funcionamiento y la actividad que hay allí es impresionante. Yo invito a todo el mundo que se acerque a conocerlo, a conocer a los empresarios jóvenes allí que están empezando y a conocer también las actividades que tenemos. De momento hay 10 proyectos instalados en el vivero. Sí, son 10. Tenemos 19 despachos y 4 naves. En este sentido también es un vivero diferente, un poco diferente. Y la verdad es que hemos hecho un proceso de selección bastante exhaustivo, dado que solicitamos que aquellos jóvenes empresarios que quieran instalarse, pues al menos tengan cierta base tecnológica en su proyecto. Y lo estamos consiguiendo. La semana pasada anunciaron que la comisión evaluadora había elegido otros dos nuevos proyectos. Así es, así es. Y bueno, estoy satisfecho porque están viniendo ideas muy interesantes de las últimas dos incorporaciones. Son ideas novedosas. Una de ellas es un nuevo sistema de teleasistencia. Conocemos la teleasistencia que se ofrece y se presta desde las comunidades autónomas normalmente a los usuarios, sobre todo personas mayores, dentro de sus domicilios. Tenemos un joven emprendedor de Noves que va a tratar de comercializar un nuevo sistema de teleasistencia que es universal, puesto que podrá ser utilizado por el usuario en cualquier punto, no solamente dentro de su casa, sino en la calle. Es un sistema que alerta incluso de caídas o de pérdidas de conocimiento. Yo creo que es bastante interesante y novedoso. Y el segundo es una empresa de por aquí cerca, una empresa de Mocejón, que nos instaló en el municipio también, de forma yo diría que pionera y vanguardista, los sistemas de calefacción basados en biomasa. Recientemente lo instalamos en el ayuntamiento de Las Piscinas, es decir, nosotros ya calentamos estas dos instalaciones con biomasa. Pues bien, esta empresa ha decidido instalarse en el vivero con un sistema de control remoto de estas instalaciones. Con lo cual también estamos dentro del mundo de Internet, de las nuevas tecnologías y está sirviendo para generar allí un entorno creativo, un entorno de conocimiento y de talento muy interesante. Este vivero de empresas tiene una clara conexión con los centros de excelencia puestos en marcha por la Junta de Comunidades. Así es. A Dios gracias, somos partes del proyecto de centros de excelencia, puesto que Torrijos con su vivero formará parte de esta red, de esta magnífica red que desde el Gobierno de la Junta de Comunidades se ha puesto en marcha en todas las provincias de la región. Nosotros estaremos colaborando como subsede de Talavera de la Reina y de Illescas y bueno, seremos uno más. Uno más dado que nuestra filosofía está muy encardinada con lo que pretenden los centros de excelencia y es innovar, mejorar en el tejido empresarial, insisto, no solo de los viveristas, sino todo el tejido empresarial de nuestra comarca en materia de innovación. Incluso ahora, imagino, se pueden tener más ventajas dentro del vivero de empresas tecnológicas de Torrijos una vez que está asociado a estos centros de excelencia. Sí, sí, las ventajas son todas. Estamos tratando de llevar allí cualquier proyecto que se nos cruce por el camino. Uno de ellos es el centro de los centros de excelencia. Esta misma semana estuvimos presentando también el proyecto de plataforma de comercio electrónico que desde la Diputación Provincial estamos poniendo en marcha también junto a la Escuela de Organización Industrial. El proyecto de mujeres emprendedoras. En breve presentaremos también el proyecto de plataforma turística. Son proyectos que de alguna manera están dando la vuelta y haciendo un mejor uso de la subvención pública, del dinero público, transformándolo en formación, transformándolo en conocimiento, transformándolo en consultorías especializadas para ayudar a nuestras empresas. No solamente hay que se creen nuevas, sino algo muy importante, no olvidarnos de las que llevan funcionando tiempo y necesitan ayuda. Esto de alguna manera es una forma indirecta de generar empleo por parte de las administraciones, pero ustedes desde el Ayuntamiento de Torrijos también apuestan por una forma directa de crear empleo a través de los planes de promoción para el empleo que este año vuelven a reeditar con 70 empleos, algo más de 20 puestos de trabajo más que el año pasado. ¿Fueron polémicos, al menos, el procedimiento de esa bolsa de trabajo? No, todavía nosotros, lógicamente... Por ello del sorteo, para quien no lo recuerde. Sí, como se puede entender, ha de chocar a cualquiera, ¿no? A cualquiera que vea qué es lo que ha ocurrido aquí, que haya gente que... Y más de un sindicato y de un partido político que, teóricamente, son los defensores de lo social y los defensores de los trabajadores, ellos dicen serlo, que critiquen abiertamente, por decirlo de alguna manera, y de forma con ensañamiento también, un plan de empleo puesto en marcha por un ayuntamiento, que lo único que pretende, como tú bien has dicho, es crear empleo directo y, sobre todo, es más importante ayudar a aquellos sectores de la población que más lo necesitan. Son muchos los ayuntamientos que lo hacen de forma similar, con o sin sorteo, muchísimos. El propio ayuntamiento de Toledo, en sus bases, pues también indicaba que solamente se contrataría a empadronados en el municipio de Toledo y jamás se denunció esa cuestión. A mí me lo denunciaron. Bueno, yo estoy absolutamente tranquilo. Creo que es una forma justa, es una forma la más equitativa que hay, porque lo que hacemos es, en primer lugar, baremar las situaciones y dado que, después de baremar, aún así tenemos muchísimos solicitantes, son 470 las solicitudes que hemos tenido que baremar y los excluidos en esa baremación son más bien pocos, para 70 contratos. Que me diga alguien si no hay un sistema más justo que el sorteo. La gente así lo entiende y yo creo que me debo a lo que la gente piense, no a lo que piense un sindicato en un momento determinado. Señor, el procedimiento es esa baremación por puntos, luego una entrevista que también ha criticado la oposición porque lo consideran excluyente y, finalmente, un sorteo. Vamos a ver una entrevista que tengo que decir que es exactamente el mismo sistema que ellos utilizaban cuando estaban en gobierno, con la única diferencia en que ahora no son políticos los que hacen la entrevista, son funcionarios y técnicos de la casa. Ellos sí estaban en las entrevistas, ellos eran los únicos que tenían acceso a la información. Por lo tanto, yo diría que es absolutamente lamentable que se critique una cuestión que siempre ha sido así. Una entrevista es evidente para mirar los perfiles, para revisar el expediente junto a la persona, para conocerla y para ver que cumple todo, simple y llanamente, de una manera absolutamente objetiva. E insisto, con la diferencia en que ellos sí estaban en las entrevistas y nosotros ahora no estamos. En cuanto a la gestión de materia laboral del Ayuntamiento de Torrijos, no ha sido lo único que ha criticado la oposición esta semana. Vamos a escuchar, si le parece, al portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torrijos, Anastasia Revalillo, lo que decía esta semana. Muy bien. Que un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, que debería de ser ejemplo a la ciudadanía, lleva gastado en infracciones y en multas cerca de 40.000 euros, que estamos pagando todos los torrijeños, que no está saliendo del bolsillo de Gómez Hidalgo, del señor alcalde de Torrijos, sino que están pagando todos los torrijeños con la subida de tasas y de impuestos que nos está imponiendo desde que entró a gobernar en el año 2007. Y esa subida de tasas está yendo encaminada a pagar multitud de despidos improcedentes a los que estamos esperando sin formes todavía para saber la cuantía total, pero sobre todo, infracciones. Preguntaba el señor Revalillo por esa cuantía total, que todavía no saben. Bueno, es verdad, lo leí en la prensa el otro día, la noticia que salió y lo veo ahora por primera vez en las pantallas. Bueno, yo tengo que decir que están criticando esta cuestión porque probablemente no tengan nada que criticar. Y después, como siempre suele suceder, en el Partido Socialista se dicen verdades a medias o se dicen las cuestiones tergiversadas. No es cierto que sean 40.000 euros de multa o sanciones. Hay algunas cuestiones que son regularizaciones con la seguridad social. Por ejemplo, el tema de los monitores deportivos. Cuestión que, por otro lado, se denunció cuando siempre había sido así. El Partido Socialista, durante sus ocho años de gobierno, mantuvo a los monitores deportivos sin dar de alta. Y antes, el Partido Popular no había denunciado la situación. No, nunca habíamos denunciado. Esto es una cuestión que siempre se ha tratado. Y en muchísimos municipios, de alguna manera, entre los partidos en el gobierno, se ha sabido que se trata de jóvenes, se trata de gente que está estudiando, se trata de gente que dedica unas poquitas horas y se ha hecho siempre así, por mediación de asociaciones o contratos de voluntariado, etc. Bien, es verdad que lo denunciaron, cuestiones que nosotros nunca antes habíamos entrado en ellas, no habíamos denunciado, y como estas, otras tantas. Lo que parece es que el señor Arbarillo está contento de que se denuncie al ayuntamiento de una manera, como decía antes, totalmente con ensañamiento, muy dirigida, hacia mi persona, persiguiéndonos, hecho por un sindicato concreto, que es Comisiones Obreras, defendiendo a unas trabajadoras mucho más que al resto. En fin, sanciones siempre ha habido en todos los ayuntamientos. ¿Usted no niega las sanciones? No, no, vamos a ver, yo no niego, lo que niego es esa cantidad, no es cierto que sea todo sanciones, hay partes que son regularizaciones de la seguridad social producto del tema de los monitores deportivos, y es verdad que hay algunas otras sanciones, pero por asuntos que lo quiere elevar a categoría, cuando yo diría que son cuestiones de normalidad en muchísimos ayuntamientos, por la única y sencilla razón de que ellos, junto a Comisiones Obreras, están denunciando y están haciendo inspecciones en una clarísima persecución política hacia un equipo de gobierno que lo está haciendo muy bien y porque no tienen otros temas o asuntos en los que basarse. En cualquier caso, nosotros estas cuestiones, muchas las tenemos recurridas porque entendemos que no se ha actuado bien, que no se ha actuado de justicia. Puedo poner varios ejemplos, las cuestiones de uniformidad laboral o de condiciones laborales, pues es que los edificios, es otra cosa que nos han denunciado, donde están los operarios de los trabajadores o los operarios municipales, todos los torigeños saben que son los mismos que han sido siempre. También nos denunciaron esta cuestión a la inspección de trabajo. Jamás ha ido a la inspección de trabajo a Torrijos durante los ocho años de gobierno socialista. Precisamente ahora tienen una fijación por Torrijos y a mí la cuestión me parece bien porque hay que vigilar y tienen que hacer su trabajo, pero que traten a todo el mundo por igual. Esa es la diferencia con respecto a Torrijos. Se están ensañando con un municipio cuando a los demás simplemente se les está obviando y a buen seguro que todo el mundo tiene algo que inspeccionar o todo el mundo tiene algo que mejorar que es de lo que se trata. Pero en cualquier caso lo están llevando a categoría cuando lo importante es la labor del equipo de gobierno y yo estoy absolutamente tranquilo con la misma. Vamos a hablar de esa labor del equipo de gobierno en cuanto a proyectos, porque han presentado y han anunciado varios durante los últimos días. La restauración del hospital de la Santísima Trinidad. Este es para mí uno de los grandísimos logros de este gobierno. Hablábamos antes de empezar el programa que todo pasa muy deprisa y por pasar deprisa yo creo que la memoria se hace siempre muy corta, pero que nadie olvide que el hospital de la Santísima Trinidad no era de los torrijeños y este gobierno, mi gobierno que yo presido, conseguimos que esta finca fuera para los torrijeños, nos la dieran en propiedad, conseguimos la propiedad de la misma, algo que se venía buscando desde hace muchísimos años y a fe que costó, costó porque fue un expediente de expropiación complicado que llevamos a buen puerto. Eso es un bien de interés cultural, es un patrimonio cultural de una enorme valía y una enorme riqueza. Es verdad que se ha restaurado y se ha puesto en valor muchísimo elemento cultural, muchísimo patrimonio cultural en los años pasados gracias a fondos europeos y gracias a talleres, como sabéis, talleres de empleo, escuelas taller, etcétera. Y es verdad que ahora el nuevo programa de fondos europeos 2014-2020 no va a ser dedicado lamentablemente a la restauración y la puesta en valor de patrimonios culturales. Por tanto, dicho esto, nosotros tenemos que ir dando pasos poco a poco y es lo que estamos haciendo. Hicimos una actuación de emergencia en el claustro, es un claustro del siglo XVI, que yo creo que como hay pocos en la provincia, muy similar al que tenemos en el propio Palacio de Pedro I, primero en el ayuntamiento y eso hay que mantenerlo y hay que conservarlo. Después de esa actuación de emergencia hemos llegado a un acuerdo con la Diputación y con la Universidad de Castilla-La Mancha en su Facultad de Arquitectura y tenemos allí alumnos de esta facultad pues también empezando a trabajar en estos primeros pasos para la restauración. Yo sigo buscando fondos. Porque la restauración todavía va para largo. Claro, claro, es un gran proyecto en el cual queremos convertir también en un gran centro cultural probablemente con cierta actividad de índole turístico, de índole privado porque da para ello. Insisto, en este momento son malos tiempos. Sería buena iniciativa privada también me imagino como fondos, que llegaran fondos de este tipo. Sí, sí, evidentemente nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta de la iniciativa privada. Creo que es una fórmula que cada vez se va a dar más la colaboración público-privada para poder sacar adelante proyectos, poder sacar adelante iniciativas que redunden en la mejora económica de un entorno, de un territorio, de un municipio y en su dinamización pues cada vez se va a dar más y para el hospital seguramente habrá intervención de ambas partes. Un gran centro cultural para Torrijos y un centro de ocio que era una de sus propuestas en la última campaña electoral, en su programa electoral. Un gran centro de ocio que va a ser posible gracias a la adquisición de los multicines Benidorm. Vamos a escuchar si le parece a algunos de sus vecinos opinando sobre este asunto. Muy bien. Pues me parece muy bien porque este sitio aburre un poco y si hablo en un cine o algo pues estaría muy bien. Bueno, me parece muy bien porque un pueblo como este que no tenga cine pues nos tenemos que desplazar a Toledo o a Sanatú o a Madrid pues no, no es bueno. Me parece fenomenal porque hay que hacer cosas para la gente joven no para nosotros que es lo que hay que inspirar a la gente joven. Pues sí, hacía falta algo para que tenga el pueblo vida porque ahora no tiene nada. Hombre, estupendamente si no lo ves andando por las carreteras y lo ves en Vespino y lo ves 80.000 peligros lo tenía que haber hecho antes. ¿Ocio para gente? Bien, porque así no tenemos que coger el coche e irnos los sábados por la noche hasta Oliva del Rey o a Toledo o al Sanatú. Me parece muy bien que lo abra el ayuntamiento o el cine. Más, debían de hacer hasta una residencia para mayores. Bueno, hasta una residencia para mayores. De momento el centro de ocio. Sí, tenemos que ocuparnos de todos los públicos, ¿no? De todos los grupos de edad y es verdad que esto es una demanda que evidentemente yo conocía que existía porque soy de Torrijos y quiero mucho a mi pueblo. Fueron muchísimos los adolescentes que me enviaron cartas desde un instituto solicitándome el que abriéramos algún tipo de centro específicamente para ellos. Hablo para el grupo de edad los más jóvenes los que empiezan a salir a partir de los 12, 13 años hasta los 17 que no pueden entrar a un bar a tomarse una cerveza porque está prohibido ni tienen vehículo para salir. Es verdad que había una carencia y hay una carencia en nuestro municipio en este sentido. Hablamos antes de la iniciativa privada. Estas cuestiones creo que pueden ser rentables para la iniciativa privada que siempre busca su rentabilidad pero yo soy de los que firmemente opina que allí donde no llegue la iniciativa privada debe estar la iniciativa pública. De hecho fue una malísima noticia cuando los cines desaparecieron y cerraron en Torrijos y automáticamente lo que hicimos nosotros el primer año de gobierno porque coincidió más o menos es comprar una pantalla grande e instalarla en el auditorio del Palacio Pedro I y hemos ofrecido cines hacemos ciclos de cines ahora vamos a iniciar un festival también ha habido festival de cine ahora vamos a iniciar un primer festival de cortos también de vez en cuando hemos proyectado películas para los niños muchísimas ocasiones para los más pequeños es decir ha habido cine en Torrijos lo que ocurre que es verdad que hace falta algo más cine más ocio más poder reunirte poder bailar en fin poder pasarlo bien tomarte una hamburguesa eso es lo que hemos tratado de buscar con la adquisición de este inmueble que espero una vez adquirido por parte del ayuntamiento ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es promover una licitación para las actividades que allí queremos que se instalen y se inicien y eso sí que venga la iniciativa privada a esta concesión administrativa esta figura de la colaboración público-privada que decíamos el inmueble la primera inversión la hace el municipio pero la siguiente inversión que es lo que se va a ahorrar la parte privada la inversión de la compra de manera que la rentabilidad pueda salir pueda ser viable en las diferentes actividades y queremos que haya cines salón de bailes juegos recreativos hamburguesería cafetería zona para mayores lo queremos convertir en un gran centro de ocio para la familia hablamos de más obras de más proyectos porque el próximo lunes comienzan las obras en el conocido como el paseo sí es la segunda fase esto ya lo empezamos porque el paseo el conocido paseo en Torrijos es tiene dos kilómetros y medio en su totalidad es largo y dividimos el proyecto en tres fases la primera fase quedó bastante bien era la más corta ahora vamos a cometer la segunda van a empezar este lunes las obras y la verdad es que es un entorno que de alguna manera estaba quedando ya en cierto modo viejo y gracias a la colaboración de los vecinos de ese sector con quienes conveníamos la remodelación de sus calles etcétera mediante un sistema de contribuciones especiales gracias a ese esfuerzo de estos vecinos y al esfuerzo municipal podemos acometer esta segunda fase es un es un buen proyecto en cuanto a que aquella zona que es la zona este de Torrijos también vamos a bueno a dinamizarla vamos a hacer un entorno más agradable para el paseo para las bicicletas para los niños porque habrá zonas de juegos incluso algún kiosco etcétera ¿la tercera fase para cuándo? la tercera fase cuando terminamos la segunda y cuando recuperemos no la tercera fase no va a ser posible cada cosa tiene que ir a su tiempo pero de alguna manera vamos a terminar lo que estaba más viejo más viejo porque el paseo a continuación es posterior es posterior entonces estas dos primeras fases es lo más antiguo bueno pues vamos con algo muy inmediato ya para despedirnos porque no nos queda más tiempo y es que se celebran los carnavales en Torrijos se celebran a lo grande también hay un festival de chirigotas y me gustaría bueno pues que invitará a todo el mundo a acercarse a Torrijos este fin de semana bueno allí bueno pues nada desde hoy mismo porque desde hoy mismo en el palacio empiezan nuestras actividades de carnaval con el grupo variedades y bueno tendremos festival de chirigotas tenemos elección donde la ninfa y reina de carnaval también mañana el concurso de disfraces tradicional es bueno desde hoy jueves hasta el domingo buenas actividades para divertirse y pasarlo bien así que yo invitados queráis todo el mundo a mi pueblo a Torrijos muy bien pues allí estaremos disfrutando de los carnavales en Torrijos muchas gracias por habernos acompañado y gracias a ti hasta pronto un saludo